Empecé en 2022, por allá. Empecé porque a mí me gustaba ir a shows, pero no iba nunca, porque no tenía con quién ir. Entonces siempre obligaba a alguien a que me acompañara. Y justo empecé a ver así fotógrafos, me empezaban a salir fotógrafos en Instagram. Y ya yo los empezaba a seguir, empecé a seguir a Sam, por ejemplo. Nice, Sam. Y yo veía sus fotos y decía, ay, qué chido ese trabajo de estar bien padre, ¿no? Y luego también conocí a Mitsu, que también yo veía su trabajo y decía que, o sea, está increíble. Y un día fui a un show aquí en San Luis, fui a un show de Serbia, y justo vi a una morrilla que andaba ahí tomando fotos. Y dije, ay, qué padre. ¿Cómo le hiciste? Y ya ahí como que me salió la espinita, de que yo quiero intentarlo. Y ya un tiempo después, este... La verdad es que no me animé yo. Me ayudó Mitsu. ¡Órale! A decirle a Sam. Así de que, oye, esta morrilla trae ganas de tomar fotos. Y ya, este, un día, pues le dije a Sam de que, oye, ¿cómo es que puedo hacer esto, no? O sea, ¿cómo le entro? Y le dije, ¿será que puedo llevar mi cámara a algún showcillo nada más para calarle? Y me dijo, sí, si empiezas, nada más me dices, ¿a cuál? Porque hay algunos a los que no, pues está más difícil, ¿no? Claro. Le dije, sí, yo al que sea. Y pues ya un día fui a un show, y pues empecé a tomar fotos en ese bello show. ¡Suscríbete al canal!